iniciemos este día en la presencia del señor por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén te consagro señor este día que todas mis acciones obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de tu divina majestad rezamos el salmo 107 alabanza al señor y petición de auxilio dios mío mi corazón está firme para ti cantaré y tocaré gloria mía despierte en citra y arpa despertaré a la aurora te daré gracias ante los pueblos señor tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza a las nubes elévate sobre el cielo dios mío y en la tierra tu gloria para que se salven tus predilectos que tu mano salvadora nos responda dios habló en su santuario triunfante ocuparés y que parcelaré el valle de zucot mío es galad mi humana ses efraíme es yelmo de mi cabeza judá es mi cetro moab una jofaina para lavarme sobre el dom hecho mi sandalia sobre filistea canto victoria pero quien me guiará la plaza fuerte quien me conducirá de dom si tú dios nos has rechazado y no sale ya con nuestras tropas auxílianos contra el enemigo que la ayuda del hombre es inútil con dios haremos proezas el pisoteará a nuestros enemigos gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del libro del deuteronomio has de reconocer hoy y recordar que el señor es dios en lo alto del cielo y abajo en la tierra que no hay otro y que no hay otro guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy palabra de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos recuerda señor tu santa alianza consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del cordero para que tu pueblo tenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación por jesucristo nuestro señor dios te salve la imagen que ves es del beato juan bautista escarabrini padre de los migrantes rezamos o beato juan bautista escarabrini con el corazón del obispo y el fervor del apóstol te hiciste todo para todos escuchaste el clamor de los migrantes hablaste en su nombre defendiste sus derechos la eucaricia fue tu fortaleza la cruz de cristo tu refugio en maría madre de la iglesia encontraste tu consuelo por tu intercesión dios que es padre hijo y espíritu santo conceda la paz a toda la humanidad proteja quienes atraviesan mares y fronteras sostenidos por la esperanza bendiga a nosotros y a nuestros seres queridos que usted da la gracia que confiamos a tu corazón de padre amén que el señor esté con ustedes los bendiga dios todopoderoso el padre el hijo y el espíritu santo amén que tengas un bendecido día amén amén Gracias.